Este jueves 26 de mayo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, no te pierdas una nueva edición de 30 denarios porque vamos a conocer la aplicación de tecnología en 3D en los tratamientos y diagnósticos odontológicos. Por otra parte abordaremos un ejemplo de responsabilidad social empresaria de uno de los eventos deportivos y empresariales más importantes de nuestra región. Y por último conoceremos las perspectivas de la Zafra 2016 de uno de los establecimientos agroindustriales de mayor relevancia en nuestra República Argentina. Este jueves a partir de las 14 horas como siempre por la pantalla de Canal 7 de Jujuy.